¿Cuál es la sensación de ganar sobre la horda? Libertadores. Messi. La verdad, creo que ninguno. Solo el fútbol. Volante. Y a veces, por goleada para estar más tranquilo, pero la sensación de ganar sobre la horda también es muy linda. Roberto Ayala. Un golazo de Ayala. Le gana a Closet. Y fíjense dónde pica la pelota. Dentro del arco. Dale, dale, vos. Queremos la copa. Dale, dale, vos. ¡Vamos por eso! 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 Me gusta la de pasitos, pasitos, suave, suave. Pasito, pasito, suave, 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 suave. Algo de los dos juntitos y después de la mitad. Bailar. Me gusta el cuarteto. El cuarteto creo que es el ritmo que más me gusta. De chiquito me gustaba el PES. Lo que pasa es que ahora el FIFA lo hicieron muy parecido al PES. Así que estoy jugando el ritmo. A ver quién te puede seguir bastante. Pero me quedo con... Pablito Batalla. Un jugador bastante activado.